Bueno, estrenamos el nuevo año 2015, que es el año de la niña bonita, el 15, por eso hay que cuidarse y estar bien, porque eso de mirarnos al espejo y vernos bien, pues nos hace sentirnos mejor, entonces el cuidado es muy importante, no solamente pues para las fiestas como han sido las de estas fiestas navideñas, que sí que hemos procurado pues hacernos algunos arreglitos y estar un poquito mejor, ¿verdad? Sobre todo para que luego se recuerde la foto o vídeo, pues quede bonito, pero sí que es importante cuidarnos todo el año y hacer cosas que no tengan consecuencias luego, que a veces nos estropean, nos mejora momentáneamente, pero a la larga pues tiene consecuencias y lo que vamos a hablar hoy es un tratamiento que nos hace estar mucho mejor, tiene muchos beneficios para la piel y es algo totalmente natural, no se trata de voto ni nada que se le parezca. Por eso vamos a hablar con las profesionales, en este caso nos va a hablar Herminia Lobón, desde Tendencia, donde tenemos preparado ya pues una clienta que se está sometiendo pues a este tratamiento totalmente inofensivo y que se ven los resultados del primer momento, porque yo ya lo he probado y realmente me vi el resultado rápidamente. Según vamos a ver por ejemplo, si ya es el tratamiento medio rostro, en este caso vamos a hacer este facial con medio rostro, vamos a ver el resultado de un lado a otro. Vamos a hablar con Herminia, que nos va a hablar de este tratamiento, que se trata de una máquina que es garbánica y vamos a ver su beneficio. Herminia, buenos días. Hola, buenos días Elena. Que empieza el año, como indica este propio año, que es el 15, la niña bonita, pues estando guapa, ¿no? Pues sí, claro que sí. Bueno, y este tratamiento lo estás poniendo nuevo aquí en tu centro de Tendencia, donde está teniendo mucho éxito. Cuéntanos cómo se llama este aparato, esta máquina y en qué consiste, cómo funciona. Es un tratamiento garbánico, como tú has dicho, y trabaja con iones positivos y negativos. Entonces, primero lo que hacemos es una limpieza profunda en la piel, primero hay que limpiarla y tonificarla y después con este producto, que son geles, vamos tratando la piel para darle primero la limpieza que necesita y vamos estimulando todo eso que se pierde del cansancio, el estrés, las toxinas del medio ambiente. Y bueno, tú ya sabes cómo funciona, lo que hace es que te da una piel mucho más luminosa, te da firmeza, consigue rejuvenecer un poco el paso del tiempo en nuestra piel y el sufrimiento que lleva después con el medio ambiente y con los maquillajes y todo lo que le damos, ¿no? O sea, digamos que las arrugas no las quita del todo, pero si son unas pequeñas arruguitas, las pone como más pequeñas, ¿no? Las minimizas. Sí, bueno, las líneas de expresión se van eliminando. Si hacemos este tratamiento como un tratamiento rutinario, igual que vamos al gimnasio, son arrugas que se eliminan, se llegan a eliminar, porque además, como sabemos, la piel tiene memoria y estos son tratamientos que penetran y siguen funcionando. Nosotros, por ejemplo, hoy a la clienta le vamos a hacer el tratamiento, pero el efecto mejor lo va a haber mañana. Y el cuidado diario, evidentemente, es súper importante, que tengamos una rutina de limpieza, de hidratación, de tonificación y ya dependiendo de cada piel, que todos somos diferentes, no todo el mundo necesita lo mismo, ¿no? Pero cada piel absorbe de una manera u otra y trabaja más lento o un poquito más rápido. Dependiendo de la grasa, más seca o mista. Y, por ejemplo, hay también piel con el sol o tal que se van manchando. ¿También esto nos eliminaría lo que son algún tipo de mancha o nos lo aclararía? Sí, también consigue eso, porque como el efecto que hace empieza desde dentro, nosotros, por ejemplo, el primer gel que ponemos es el positivo y, claro, penetra completamente y digamos que es como si se agarrara esa suciedad y esa impureza que tenemos dentro de la piel. Cuando ponemos el otro tratamiento, nosotros ponemos el tratamiento con la máquina galvánica, porque lo que hace es como un deporte facial, es un masaje en el que estimula todo lo que son las células y la elastina y todo lo que tenemos ahí dentro trabajando, que no se ve, que nosotros vemos siempre lo de fuera, pero lo más importante es lo que tenemos dentro. Bueno, realmente lo que hace es estimular nuestro propio colágeno, ¿no? El que ya tenemos, que se va perdiendo con la edad y lo que hace es quizás que lo regenera, ¿no? Claro, claro, es como te decía antes, es igual que un deporte, nosotros lo que hacemos es estimular lo que ya tenemos. ¿Y si por ejemplo una piel así en que esta, pues esta parte sobre todo de abajo, que se pone más flácida, la parte del ojo también sirve para las zonas flácidas de la piel? Sí, sobre todo, a mí lo que más me gusta del efecto que hace es ese, porque lo que hace es dar firmeza, esa firmeza que perdemos, nosotros con la máquina lo que hacemos es moldear el rostro para que vuelva a su posición original. ¿Y se aplica lo que también se puede aplicar en cuellos y manos? Porque las manos también es una parte que también suele envejecer mucho y se ve en la edad por muchos votos que tengamos a través de las manos, entonces eso no podemos decirlo. Las manos nos delatan, es cierto, las manos nos delatan, pues sí, aparte de que hay tratamiento específico para las manos, sí, la máquina galvánica podemos usarla tanto para rostro, incluso para todo el cuerpo. Esta, por ejemplo, que estamos usando facial, tiene cuatro cabezales diferentes en el que podemos usarlo para el rostro, el cuello, las manos y podemos usarlo también para el cuero cabelludo, para la caída del pelo, para sobre todo eso, para volver a estimular la raíz del cabello y tener un pelo mucho más fuerte y más sano. Este tratamiento necesita muchas sesiones para ver los resultados, aunque yo en una sesión sí tengo que decir que lo he probado, como dije al principio, y al momento vi el resultado, ya lo vamos a ver también con medio rostro, la diferencia. Pero, ¿normalmente cuántas sesiones se recomienda? ¿Cada cuánto tiempo habría que someterse a este tratamiento? Siempre va a depender de la piel de uno mismo, de la clienta, porque cada, como decíamos antes, cada piel trabaja de una manera. Hay a lo mejor una piel que tiene menos firmeza y a lo mejor con dos sesiones a la semana va a tener suficiente. Evidentemente, al principio, lo suyo sería eso de dos o tres sesiones a la semana. En el momento que ya hemos conseguido el efecto deseado, pues podemos hacerlo, depende de lo que necesitemos, ¿no? Podemos hacerlo una vez a la semana o dos veces al mes, ya depende del efecto que queremos que nos dé. Es que, para que nos veamos ya bien, nos vamos a parar, ¿no? Ya esto que ya no podemos parar de vernos tan divina. Y, bueno, ¿es un tratamiento costoso, Herminia? Bueno, estos son tratamientos también. Yo lo tengo ahora mismo por sesiones. Y en la sesión son con dos ampollas, con el tratamiento completo de limpieza y la estimulación facial. Y sale la sesión, sale a 40 euros. Está muy bien. Yo lo que tengo es un bono de cinco sesiones en el que solo pagas cuatro. Y una te la doy de regalo. Que es lo que necesitas, digamos, para iniciar el tratamiento. Ya después tu piel te dice cuántas sesiones necesita, ¿no? El mantenimiento. Estupendo, pues me parece una idea fabulosa. Bueno, ya sabéis que por no mucho dinero podemos estar radiante y vernos una piel estirada y con vida. Y también, bueno, pues sin las manchitas estas que no nos tapa ni el maquillaje muchas veces. Herminia, pues de verdad, enhorabuena por tu producto. Sí que antes de finalizar esta entrevista, he visto un letrero ahí en la entrada. No sé si nos va a sorprender próximamente con algún evento que estás preparando. Pero ya que estoy aquí voy a aprovechar para que me hables algo. Aunque ya iremos desglosándolo y hablando un poco más de ello. Pero ya que hemos visto ese cartel, ¿en qué consiste este casting? Bueno, como sabéis, tenemos ahora lo que es el certamen de Miss Internacional Andalucía. Y estamos desde, bueno, desde hace un par de semanas que hicimos el primer casting en Ronda. El domingo 11 tenemos aquí en Tendencia el casting para seguir buscando candidatas para nuestro certamen. Y bueno, estamos con mucha ilusión porque tenemos que preparar todavía la gala, que será en marzo. Donde ahí estarán todas las candidatas de Andalucía, vendrán desde todas las provincias. Y bueno, pues con mucha ilusión. Pero los requisitos para apuntarse, porque está abierto, ¿no? Habéis cerrado ya el plazo, sigue abierto, no me has dicho. ¿Qué requisitos son los necesarios y dónde hay que apuntarse? Pues los requisitos, desde Internacional, las bases requieren que sea de 18 a 25 años. La medida es de 1,72 de altura. Tiene que ser, evidentemente, que vive aquí, andaluza. Y bueno, muchos requisitos más nos pide. Evidentemente, buscamos una chica modelo en todos sus aspectos. Que no solo tiene que ser linda, ¿no? O bonita, sino que tiene que tener un saber estar. Un, bueno, una chica modelo de toda la vida, ¿no? Ya se le quiere decir. Entonces, el casting. ¿Y dónde tiene que apuntarse? ¿Dónde tiene que dar más información? ¿Dónde puede ir? Bueno, pueden verlo en la página web nuestra o en Facebook, en Tendencias, Belleza y Estilo, en el blog de Tendencias también, o mandar un e-mail directamente y nosotros ya le reenviamos lo que es la ficha de inscripción y si no, pues directamente pasar por aquí. ¿En Tendencias ya directamente? ¿Aquí la calle? ¿Recuerda la calle? En la calle, sí, eso sí, en la calle 19 de octubre, número 9 de San Pedro de Alcántara, en Tendencias, Belleza y Estilo. Bueno, pues muchas gracias, enhorabuena, ya nos irás informando de cómo va este certamen. Claro, claro. Y aquí siempre Belleza, aquí en Tendencias.